Era muy emocionante, un partido de los niños muy bien jugado por los dos lados, y contentos, se llegó a una semifinal, tristes, porque siempre somos un equipo ganador, pero mis muchachos están listos para la revancha, es el primer torneo que se hace, y en cinco meses va a haber otra vez otro torneo, y así fue la Sub-17, también el primer torneo lo ganamos, luego lo perdimos, venimos por la revancha y lo volvimos a ganar, entonces tengo mucha fe en mis muchachitos que van a ganar para el próximo torneo. Ok, muchas gracias. Bye.